y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres, para volver a empezar yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres, para volver a empezar yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer un, dos, tres, empezamos de cero, tres, dos, uno, me puse primero y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo ya subí, también bajé, ya perdí, también gané y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres, para volver a empezar yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer gracias, 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 gracias gracias a la vida que me ha dado tanto ¿cómo está? qué raro que el chame no me haya metido alguna un corte, una quebrada ¿cómo estamos muchachos? está tranquilo me parece, a mí me da miedo cuando está ah, están quietitos porque hay visitas quieren dar el ejemplo más grande Chami, estás como muy tranquilo para ser hoy Juerve porque ya escuché en el noticiero que había una mujer que decía dejen de cambiarle el nombre a los días no es Juerve, es Juerve y Cristian, viste que siempre Cristian quiere tener razón estoy cansado ah, está cansado, bueno y después, ahora Caruso es psicólogo también analiza a las personas yo voy a ir, me va a salir más barato con Caruso entonces, me va a hacer un descuento por ser compañera sin obra social con Caruso es más caro ay, no, 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 no los resultados ya no sé cómo hacer pero estamos todos acá preparados porque ya se acerca el viernes ya lo tenemos lo estamos pisando, lo estamos pisando pero para esto yo primero, como siempre voy a agradecer al grupo Vilas Hermanos si, JHM porque tenemos el agrado de que ellos nos auspician para decirnos cómo está la temperatura cómo debe estar la temperatura y si vos necesitas que te solucionen algún tema frigorífico, aire acondicionado todo lo que tenga que ver con empresas que tienen un montón de heladeras y frigoríficos personas que tienen por ahí abastecimientos de carne o si vos tenés un problema realmente tenés un pequeño almacén en kiosco o en tu casa con el aire acondicionado acercá el teléfono al código QR que aparece en pantalla y llámalos porque ellos son años de prestigio calidad y te aseguran un trabajo correctamente hecho así que agradecerles JHM por estar con nosotros cada mañana y la temperatura miren qué bonita que está 12,2 ay, buenos días Marilyn menos mal que usted no me falla Marilyn usted no es la falladita no, no, no la falladita menos mal bueno tendría que haber sido hija mía sigo insistiendo tendría que haber sido hija mía mire Marilyn cómo pretende que esté la temperatura hoy como máxima 28 hoy o sea se terminó en frasquito ya no hay más frasquito ay, no día agradable me gusta día agradable me lo dice en un tono que me da un poco de miedo y usted sabe a quién le podríamos pedir entonces para que sea un día bonito no nos volvamos locos de calor algún santito dando vuelta por ahí ¿qué? San Areta San Areta ¿quién se llamará Areta? ay, Areta no, qué difícil San Martín de Armónica yo tenía no, no me interesa no, yo tenía un pariente que ya no lo tengo más lo destituí pero tuve un Martín un novio creo que dos no, dos que se llamaron Martín porque la lista son largas pero he tenido dos Martín sí uno muy bueno uno muy bueno el otro más o menos sí, siempre hay unos falladitos pero bueno todos los Martín que están del otro lado feliz día un ex que tuve Miguel Martín bueno un saludo a mi querido amigo Fabián Martín ay a mi querido amigo San Martín también que en paz descanse ay bueno a todos ellos feliz día ¿y qué se conmemora hoy? el día de las Naciones Unidas mire y que obviamente quien no las conoce más conocida por la ONU así que mire están de festejo hoy bueno les mandamos un besito que seguro que nos están viendo como todas las mañanas ellos porque no pueden dar un paso si no ven sentita joven y nosotros yo les voy a contar cómo vino vestida Vanessa ¿le parece? bueno como estamos en el mes rosa de concientización Piro me dio este outfit que usted lo tiene negro total porque usted necesita el negro total yo necesito meterle el rosa siempre así que vestite de rosa para este fin de semana así que yo me busqué este look que me lo dio Piro y me dio con arriba una una de las remeritas que viene con un corte atrás yo me puse también un sujetador un corpiño deportivo rosa con transparencia y todo esto si vos vas a Piro si vos vas a Piro de parte nuestro de parte nuestro vas a tener el 25% de descuento un montón si te quedó un regalo del día la madre por hacer que siempre te queda algo me olvidé de la tía Mirta y capaz que es la más buena de todas las tías no anda a comprarle algo tenés que hacer algo para este fin de semana y vos decís chiqui ¿le puedo llevar de regalo? una indumentaria para hombre para mujer para niños para todas las edades el 25% agradecerle un montón a María Laura y después de eso vestida me voy a ir porque tengo un look ya empecé con el look pero se viene se viene la maratón de 3 kilómetros concientización que lleva ya su décima segunda edición sí la maratón que se realiza este día sábado a las 11 horas en el estadio Aldo Cantoni ahí sale si vos entras ya sea sanatorio argentino o entras a la página de deporte te vas a encontrar con el link que aparece en la pantalla y ahí vos haces la inscripción si vos no entendés nada si vos no entendés nada bueno ahí vos vas directamente con algo rosa y participás recordá que también hay la participación este año se suman los kits sí los chicos va a haber también una zona para los chicos van a haber actividades agradecerle mañana nos va a estar contando todo Gonzalo Telechea que está en frente de toda la organización de esta hermosa jornada de concientización ya lo tuvimos a Beto Buteler del sanatorio argentino y ahí estaré yo obviamente para hacer la entrada en calor para que sea una verdadera fiesta y de concientización acompañándonos eso va a ser en la mañana pero yo después me tengo que ir antes de irme a donde me tengo que ir tengo que ir al servicio penitenciario al sector 4 que me van a hacer un homenaje a mí y a sus mamás también a los espartanos así que también me han invitado a almorzar ahí voy a estar en el servicio penitenciario y después me voy a Causete a mi gran Causete agradecerle Romina Rosas intendenta que me invitó con la presencia especial de Colina Palacios va a estar ahí va a estar sentita joven este sábado a las 19 horas nos vamos a vestir de rosa y llévate una remerita un pañuelito algo que sea vamos a caminar juntas va a haber feria de emprendedores va a estar también la Chele Barrera otra de las profes y obviamente el staff de todo lo que es la municipalidad de Causete agradecerle un montón a Karina Sánchez la directora de deportes y a Romina Rosas la intendenta las primeras personas en llegar a la concentración van a tener remeras esto este sábado camina caminata Causete se viste de rosa así que 18.30 es la convocatoria para que larguemos más tarde 19 horas allá te esperamos 18.30 partida pero como soy yo vamos a salir a las 19 no no bueno vamos a intentar nunca es que todo es tan justo pero ahora tengo que irme me voy a ir mirá 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 me vieron un congreso porque soy parte de este congreso agradecerle un montón al programa de inclusión que me hizo parte de este primer congreso nacional de deporte inclusivo a Débora que es parte de la organización a Julián Surasi obviamente a Pablo Tabani que es el secretario de deporte pero hoy y mañana se brinda este gran congreso de nacional de deporte inclusivo soy parte de esto va a tener resolución una resolución ministerial pero si vos por ejemplo no te anotaste podés ir porque lo que va a ser en el en el conte gran ahí aparte afuera van a haber espacios donde te van a brindar charlas o sea no pudiste entrar vas a poder estar afuera con las charlas que van a haber va a haber actividad física va a haber montón de actividad y sobre todo un montón de estandes salud para ayudar como recurrir cuando tenés una problemática con algún familiar y sobre todo con el tema discapacidad hoy a las 14 30 va a estar el coco el fundador el fundador de lo que fue espartanos así que voy a estar ahí obviamente también porque soy parte de esta familia de espartanos que va por toda la argentina así que no más que feliz y yo quiero mostrar porque ayer me hicieron un obsequio me lo hizo por el día del profesor Débora y me dijo Karina sos parte del programa una taza me dijo mira para allá 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 ahí incluíme se llama incluíme pero mira tiene mi nombre Cari así que agradecerles porque ser parte de este de este programa me trae muchísimo muchísimo orgullo así que yo tengo la carpetita de todos bienvenidos a este gran congreso nacional de deporte inclusivo que hoy comienza y ya largaron así que está acá cerquita acércate porque te vas a divertir y yo después de esto saben que bueno yo siempre me hago algo para el día rosa y ayer fui porque a su nuevo lugar a su nuevo espacio en Luca Di Carlo me hizo este cambio de look les parece me hice un rosa pastel me dejé el global que me hace él que es el blanco y me me puso este color para que esté rosa todo el mes y creo que voy a estar todo el año porque se me va a ir más no agradecerle un montón porque logramos este look ayer a la tarde es calle General Hacha nuevo lugar ahí vamos ahí estuve y tiene es un especialista en color él se especializa en color Luca Di Carlo tiene un nuevo lugar un lugar de primera calidad con su hermana que las adoro y ayer hicimos todo este juego de los colores le digo haceme algo diferente todos los años diferente esto queda la calle General Hacha 1152 Sur a un paso del colegio del tránsito entra a la página Luca Di Carlo y va es un especialista en color no te va a lastimar el pelo no te va a hacer ningún desastre hay mucha gente que va a emparejar los colores porque muchas veces lo barato sale caro y por ahí cuando entramos a lugares que no se especializan en color pueden dañarte hasta la fibra capilar así que un beso Luca a tu hermana al staff de Luca Di Carlo gracias por estar ya cambiamos el logo porque se viene como Cristian Castro azul está como loco Luca ya lo vamos a traer acá para que echarle un poco de va a cumplir casi 10 años de estar al servicio de tantas mujeres y también van hombres así que si querés cambiar el color querés cambiar el look no dudes en hacerlo con Luca Di Carlo algo más van mi querida voy a dejar la bolsita voy a dejar la bolsita ahí del congreso vamos a presentar porque le vamos a mandar un saludo a Paola Aracena porque este espacio es de Paola Aracena los días jueves Ángeles Fitness se trae algo que ya van a ver mañana les voy a anticipar porque abre sus nuevas puertas y cada vez que uno abre sus nuevas puertas es un cambio de casa es un cambio de energía un cambio de vibra pero ella tiene tan buena vibra que todas las que la queremos vamos a estar mañana en esa hermosa inauguración del nuevo espacio de Ángeles Fitness y este espacio de hoy se lo abrió obviamente a nuestra querida la albardonera mi querida Fabi venga para acá venga con los amores que matan ay con las más chiquitas ¿la madre no entra? ¿la madre no quiere pasar? ay no ahora las tenés ahí hacete cargo ¿viste la cara de felicidad de las madres cuando te llevan los niños? llegan las madres anda anda no anda no anda y está la que se queda no quiero anda las escrocharon ahí me gustó a mí me gustó estar bienvenida muchas gracias este es el grupo más pequeño este es una parte de los más pequeños yo no sabía que vos tenías niños sí o sea imagínate no terminás más el día Fabi menos mal que dieron con vos no anda muy bien el micrófono ahí está ah bueno mira Fabi ¿han tenido que levantarse muy temprano para llegar hasta acá? sí a las siete y media ya estábamos en camino siete y media estaban en camino o sea que seis y media se tienen que haber levantado más o menos las mamás ay qué felicidad enorme yo las veo muy feliz están muy contentas ellas y ellas están más contentas porque ellas son las que son las protagonistas las protagonistas de todo esto más protagonistas la más chiquitita de todas ¿es ella o ella? las dos ¿las dos? las dos ¿tienen la misma edad? la misma edad ¿qué edad tienen? Cata a ver ¿cuántos años tenés Cata? ¡Oh, marquillo! nos quedamos congelados ¿cuántos años tenés? ¿tres? ¿tres añitos? ¿sí? tres añitos mi vida bueno le inhiben las cámaras sigamos con la otra a ver ¿cómo se llama? Noah ¿cuántos años tiene Noah? ocho muy bien ocho años muy bien ¿le va bien en la escuela? ah, sí se nota tiene cara que le va bien en la escuela tiene bien cara ¿y la compañerita de al lado ¿cómo se llama? bien cerquita al micrófono ¿cómo se llama? ¿cómo es tu nombre? Milagro ¿milagro? milagros ¿y cuántos años tenés Mila? seis seis mi vida pásenle a su compañera ¿su nombre? Lucía ¿cuántos años? nueve nueve ya la más la más la más tiene chileño Velasque hasta el apellido porque tiene apellido esa niña tiene apellido Chirino Velasque es muy bien muy bien poderoso el chiquitín ya la vas a ver en acción Dios mío ¿y la otra? ¿y usted? Selena Selena ¿cuántos años tenés? siete siete años ¿te va bien a la escuela? bien ¿y usted? ¿cómo se llama? Maribel Maribel esta es de la novela ¿habrá siempre con la novela que le pusieron Maribel? de la telenovela sí ¿y la más chiquita también se...? ¡sí! ¡ay! no, pero es que viene encadenado todo, viste ¿cuántos años tenés? siete siete años ¿chicas están nerviosas? no, si ellos no hacen nada los camarógrafos son re buenos tenemos al Yuli el Patita Corta ahí está el Yuli el Juancito que anda con con todo, viste la grúa el Huguito el Huguito es el que hace a veces la la voz en algunas publicidades ¡elizol! todo eso lo hace él no parece pero es así y tenemos todo el staff que está atrás obviamente ¿y qué van a bailar Fabi? vamos a bailar un tema de Barbie ¡ay! que les encanta que se ha puesto muy de moda muy de moda y les encanta se divierten lo más importante es que se diviertan no, ¿y desde cuándo vos estás laburando? estoy hace tres años hace cinco soy instructora de Zumba Fitness y bueno hace tres años de Zumba aquí ¿y las chicas dónde dónde es el lugar donde están? estoy en Albardón en calle La Laja Salón Capsus estoy los días martes y jueves en horario de 18.30 porque por la escuela algunas van en la mañana otras en la tarde así que tengo que mira, esto se está matando no tiene ningún pánico escénico son hermosas me está mirando me está mirando me pone nerviosa vas a bailar todo ¿no es cierto? Brianna se llama Brianna Brianna che, ¿por qué? no me están como... sí, porque es distinta es distinta bueno, ¿querés que empecemos con el bailarito? sí, sí ¿las ubicás y arrancás? muy bien, a ver las más chiquitas adelante vamos Brianna ya saben dónde ubicás vamos Cata Milagros adelante ¡oh, me quito! es un peloto ¡ay! cuando quieras, Kari posición de muñecas a ver vamos Brianna dale ¡eso! me despuro una mano a ver la otra ¡eso! ¡salto! ¡arriba! ¡eso! adelante abajo arriba ¡alegreada! ¡ah! ¡arriba! ¡hey! a ver no las escucho ¡eso! ¡arriba! a ver las manos ¡eso! a ver salto con ganas ¡daré! ¡arriba! abajo ¡eso! ¡ay! 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 ¡ah! come on party what's two party ah 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 year a ver come on party let's do party ah 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 yeah come on party let's do party A ver, atrás ¡Solto! ¡Hey! A ver, atrás ¡Hey! ¡Eso, Celina! A ver, las manos, las más pequeñas ¡Dale! Ahora, aplaudo ¡Dale! ¡Eso! ¡Arriba! A ver, a ver ¡Dale! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Eso es cierto! ¡We're having so much fun! ¡Well, Bobby, we're just getting started! ¡Oh, I love you! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Tú y yo a la fiesta! ¡Tú y yo!